Hay que aclarar de que el presidente del INE, porque eso no lo sabe la población, y creo que uno o dos consejeros más, ya se les vence su periodo. No sé si este año o el año próximo. El año próximo. Entonces, para que no se piense de que se está en contra del presidente, ya él va a terminar. Está por concluir su periodo. Entonces, en materia electoral, no descartar el que se pueda llevar a cabo una reforma, pero no para impedir la democracia. Al contrario, para que podamos establecer una auténtica democracia y que se tenga confianza. Yo hasta hace poco ya sabía quiénes iban a quedar en los organismos electorales. Entonces, si hace falta para que haya democracia, consignas del presidente, como era antes, de que llamaban al presidente del Instituto Electoral, a veces ni siquiera el presidente, el secretario de Gobernación, ya le daban la orden. ¿Quién puede ser candidato? ¿Quién no? ¿Quién puede tener registro para un partido político? ¿Quién no? Considera que esta eventual reforma debería incluir una renovación total del Consejo del INE, independientemente de que varios de ellos ya concluyan en su periodo, y posiblemente achicar el organismo. Sí, todo lo que ayude a que haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados, del poder político y del poder económico. Que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente. Yo no tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo, pero yo he padecido que los sea libre, los padecí mucho. Nos robaron la presidencia. Ojalá y las cosas cambien, mejoren, pero depende mucho una elección de la gente. Una elección lo que cuenta es que la gente participe y cuide del voto. Eso es lo más importante. ¿Confiar a los de arriba? No. ¿Quiénes ejecutaban esos fraudes? Los de arriba. Había fraude en la casilla, pero también arriba. Entonces, si es para que se mejore la democracia y también se logre ahorrar, pues no está mal. El que se vaya perfeccionando la democracia, se vaya mejorando la democracia.